... Miguel Ferreira, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. Hoy la información deportiva tiene dos caras bien visibles. Por una parte, Serge Ibaka lo anunciaba en exclusiva en los informativos de E-Radio esta mañana. El Consejo de Ministros iba a nacionalizar a este pivot, importantísimo pivot, sí, sí, es el Ibaka de los Oklahoma City Thunder. Va a jugar con Gasol y compañía, si la FIBA lo permite, en los próximos europeos. Pero la otra cara, además, de esta jornada deportiva es Marta Domínguez, Miguel. Marta Domínguez, que por primera vez, desde que quedara suelta de la Operación Galgo, ha comparecido, había convocado una rueda de prensa para informar de su vuelta a la competición. Marta Domínguez quiere disputar los Juegos Olímpicos de 2012 después de que hace tan solo unos meses diera luz. Por ese motivo, había convocado a un medio de comunicación pero, lógicamente, no han faltado las preguntas sobre la Operación Galgo. Por momentos, muy polémica la rueda de prensa a la que se ha tenido que enfrentar Marta Domínguez, en la que varios periodistas han insistido en preguntarla sobre supuestas pruebas judiciales, pruebas que, según su propio abogado, a ellos no les consta. Marta ha dicho que no quiere someterse a otro juicio popular y ha vuelto a defender su inocencia. Si usted sabe algo más, vaya a denunciarlo. Y si usted sabe algo más, vaya a denunciarlo. No me he hundido, ni me voy a hundir, porque soy una persona fuerte, como te digo, no tengo nada que esconder, no he hecho nunca nada malo, no, porque no he tomado ningún producto prohibido. Si hubiera tomado algún producto prohibido, pues se hubiera dado positivo. Marta también ha hecho referencia a lo publicado recientemente en varios medios extranjeros, donde se ha llegado a afirmar que la práctica del dopaje en España es una práctica muy fácil de realizar. El tema del dopaje es un tema muy sensacionalista y parece que vende mucho. ¿Qué le diría a los demás países? Pues nada, que miren en su propio país, que trabajen por ellos mismos y que nos dejen en paz a España. Por último, Marta ha insistido en que no quiere buscar un culpable, quiere olvidar cuanto antes todo lo sucedido, mirar hacia adelante y centrarse en su carrera deportiva. Yo no soy política. Como dice, no sé lo que pasó. Y como no sé lo que pasó, pues yo no voy a hablar, no quiero hablar mal de nadie. Que a partir de ahora, pues siga pensando en lo que tenía pensado hace dos años, que es recuperar la forma después de tener un hijo y preparar los Juegos Olímpicos. Y la otra noticia del día tiene como protagonista a Serge Ibaka. El Consejo de Ministros ha aprobado la nacionalización del jugador del equipo de la NBA Oklahoma City Thunder. Una vez aprobada la propuesta, deberá ser publicada en el Boletín Oficial del Estado y el jugador deberá jurar la Constitución y obtener el pasaporte. Se trata de un importante refuerzo para la selección española de baloncesto para afrontar el próximo Eurobasket. El portavoz del gobierno, José Blanco, lo ha anunciado esta mañana, aunque ha tenido algún problema con el nombre del jugador. Quiero acabar con una frase que él ha pronunciado hace unos días. Decía Ikea, yo la llevo a toda España, me he formado como jugador y como persona allí. Está claro que sería un honor devolver en la pista todo lo que me ha dado en la vida. Todo un ejemplo. Todo un ejemplo de patriotismo. Pues Eurobasket, por cierto, que se disputará en Lituania a partir del día 31 de agosto. Allí también va a estar defendiendo a la selección española el recién fichado por Minnesota, Ricky Rubio. Nuestro experto en baloncesto, Vicente Azpitarte, nos habla hoy del futuro del español en la NBA. Tiempo de NBA. Toca seguir dándole normalidad a esta sección de baloncesto NBA y es que hay que hablar de Ricky Rubio y su llegada a Minnesota Timberwolves cuando se reestablezca la actividad en la mejor liga de este planeta. Ricky Rubio se va a encontrar con una ciudad muy fría, Minneapolis, en el estado de Minnesota, el del más snow. Llega a un equipo probablemente de los peores de la NBA, ha estado los últimos años en la parte baja de la clasificación, que está en plena reconstrucción desde la salida de Kevin Garnett hacia el estado de Massachusetts. El caso es que se va a encontrar Ricky Rubio con uno de los mejores jugadores interiores de la NBA, Kevin Love. Recordemos, esta temporada batió un récord histórico de dobles-dobles en la NBA superando al grandísimo Moses Malone. Seguro que Ricky Rubio va a poder disfrutar de su juego, de su velocidad en Minnesota Timberwolves. Y en cuanto a fútbol, este fin de semana, concretamente la madrugada del sábado al domingo, podremos ver el primer partido de la pretemporada del Real Madrid. Su rival será Los Ángeles Galaxy, el equipo de David Beckham. Será la primera ocasión que tendremos de ver los planes de José Mourinho. José Mourinho ya entrena con el 4-3-3, un sistema que el año pasado lo utilizó contra el Atlético y el Sevilla en Copa y que se saldó con idéntico resultado, 0-1. Pero este año, en su segunda temporada al frente del club blanco, los resultados aspiran a ser mejores. El segundo año es el mejor porque lo conocemos mejor, lo sabemos y tenemos siempre ambición, ambición de mejorar todos los días, aprendemos un poco con él. Pasó así en el Porto y también en el Chelsea, el segundo año fue mejor que el primer. Mourinho prueba en California con un 4-3-3, que estaría formado por Casillas en portería, con Ramos en la derecha, Pepi Carballo en el centro a pesar del buen hacer de Varane y Marcelo Ocoentrao en la izquierda, que quiere mostrar que valen los 30 millones que se pagaron por él. 30 millones fue caro por Fabio. Lo que puedo responder a esta pregunta, que solo tiempo dirá, y tengo la certeza que la próxima vez que responder a esta pregunta, voy a responder con una certeza muy grande. Por delante, una línea de tres que la formarían Kedira, Sahin y Xavi. Y arriba oscila una banda con Cristiano en la otra y Benzema o Higuaín, o incluso ese atacante que sigue pidiendo Mou, en punta. Pero Mourinho no se cierra este esquema. También confía en ese 4-2-3-1. Probó esa variante ayer aprovechando la polivalencia de Coentrao para colocarle como medio centro defensivo junto a Xavi Alonso, aunque Sahin parte ahí con más opciones en un 11 más ofensivo. Delante, Cristiano, Ozil y Di María, más el 9 por el que optimó. Pero para saber más, tendremos que esperar al primer amistoso la madrugada del sábado al domingo contra Los Ángeles Galaxy. Y en el Tour de Francia a la Alta Montaña nos ha dejado la pérdida de tiempo de Alberto Contador y la primera victoria de Samuel Sánchez. El ciclista español fue el primero en cruzar la meta en el puerto de Luz Ardivén. Alberto Contador llegó 43 segundos después, perdiendo 13 segundos con Andy Sleck. En la clasificación general, Contador está a 1'43 de Sleck y Samuel Sánchez se ha colocado octavo a 11 segundos de Contador. Hoy se disputa la decimotercera etapa, una etapa con un puerto de categoría especial. En principio no debe de haber mucho movimiento porque desde el puerto hasta la meta hay 50 kilómetros de descenso, pero mañana sí, mañana llegada en alto, donde los favoritos podrían empezar a moverse. Y además me dice Contador que la rodilla le duele cada vez menos. Así que se empiecen a preocupar los Sleck y compañía. Si no, nos agarramos al optimismo, Ferreira, ¿qué nos queda? Bueno, ganará seguro. Bueno, este fin de semana estaremos muy pendientes de los deportes. Gracias, Miguel. Hasta el lunes. Sí, desde hoy mismo también. Además del tráfico, de la operación salida, estamos pendientes del tiempo que va a hacer.